¿Dónde está el asesino? Quizá ya revolcándose En el patio de cervecitos Y es que siempre estamos viviendo de noche Siempre tomando cosas, viajando en noche Siempre acompañando a la madrugada Que a veces nos enseña su mala cara Este es el plan Reemplazar a Flemkin Conmigo y tocaré la canción y así Pero me va a reemplazar Flemkin Son en su canal aquí El disco está cerrado Y como un loco él se lo ha pasado En las curvas siempre derrapando Continuamente se la está jugando Unas luces vienen deslumbrando Cierro los ojos y ya estoy rodando Olvídense de esos dos niños inmaduros Y sienta mi ritmo en 3, 2, 1 Nintendo Diamante Usted sabe es mejor que interrumpir a mi serie favorita Y cantar tu horrible canción molesta Te odiamos Eres malo hasta las médulas Espero que Ray te saque de aquí Nintendo Diamante Tú estás sin graves problemas Volvamos a casa Nintendo Diamante ¿Cómo te atreves a cancelar Flemkin? Es todo Estás castigado 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 Por 10 horas Vete a tu cuarto ¿Cómo te atreves a cancelar Flemkin?